Bueno, y para que no digan que nos inventamos las cosas, vamos a hacer el sorteo de los ganadores de los dos primeros retos. Aquí tengo en estos dos gorros los papelitos con los que han acertado, que son unos cuantos, y bueno, pues vamos a proceder, vamos a ver quién es el afortunado que se lleva el huevo kinder. El reto número uno, el del puente, el ganador o ganadora ha sido Javier Arranz, de primero de bachillerato, bueno, pues nada, hasta la suerte, majo. Y el reto número dos, el de los sombreritos y estas cosas, pues el ganador o ganadora, vamos a ver, hemos recibido más del segundo que del primero, es, ha sido Adriana Ginobés. Bueno, pues nada, enhorabuena y preparados para el reto número tres.